Buenas noches, comenzamos la conferencia en la prensa de Manuel Pellegrini, y prego el general italiano de utilizar el servicio de traducción. Gracias, Enrique. Buenas noches, míster. Buenas noches. Satisfecho, ¿no? Un empate que sirve para clasificar matemáticamente al equipo a octavos. Otra cosa es que para ser líder tendrá que ganar otro partido más, quedando dos. Me imagino que es motivo de satisfacción, ¿no? Bueno, soy muy contento porque como usted dice, primero logrará la clasificación, después todavía quedan dos partidos más para intentar llegar al primer lugar. También depende de otros resultados. Así que en ese aspecto creo que el tener a esta altura 10 puntos de 2 en el grupo de la Europa Líquido, que es muy bueno. Sacarle 4 puntos a la Roma en dos partidos creo que también es muy bueno. Hay que recordar que Roma es del bombo 1 y nosotros somos el bombo 3 dentro del sorteo. Un equipo además que se ha potenciado mucho, que ha invertido mucho económicamente. Así que lo hemos superado con el afrontamiento entre nosotros y ahora esperamos terminar primero el grupo. Mister, quizás en Italia el Betis, no sé, la impresión que me da a mí, ¿fue más superior a la Roma que hoy, por ejemplo? Yo creo que fuimos a los mejores superiores allá en Roma. Yo creo que en el primer tiempo también hoy día también fuimos superiores. No me acuerdo ninguna atajada ni peligro cerca de Claudio Bravo. Nosotros tuvimos por ahí una oportunidad de Juan Miranda muy clara, tuvimos el gol, dominamos más el partido. En el segundo tiempo ninguno de los dos equipos tuvo muchas oportunidades de gol tampoco. Fue más parejo. Quizás el mismo hecho de estar ganando uno nos hizo ser un poco más precavidos, sabiendo que el empate también clasificábamos, pero la verdad es que no me acuerdo que la Roma no haya hecho mucho daño tampoco en defensa, excepción de ese gol que validó el VAR. Buenas, Mister. Florencio Doña Radio, Sevilla, Cadena C. Ha dicho varias veces que se siente muy orgulloso de sus jugadores. Hoy han jugado futbolistas que no son, digamos, titularísimos en el equipo, pero han vuelto a responder sobre todo en una gran primera parte, ¿no? Puede decir otra vez lo mismo en ese sentido y confía por lo que vemos en todos los jugadores, ¿no? No le falla a nadie, ¿no? Bueno, sí. Mantengo mi posición muy orgullosa del grupo que estamos manejando. Primero por la ambición que refleja el grupo, por el espíritu de equipo que tienen cada uno de los partidos. Lo que no comparto son los titularísimos y unos tutelarísimos. Nosotros tuvimos que jugar los tres primeros partidos de la liga con cinco jugadores menos. Esos cinco jugadores entraron en UEFA porque no habían podido jugar antes. Así que no hay un equipo A y un equipo B para el campeonato, o sea, para la liga ni para la Europa League. Tratamos de hacer la formación repitiendo algunos, los que no tienen mucho recambio. Otros con su rendimiento han permitido seguir jugando. Así que hay 25 jugadores que están abocados a intentar avanzar en las dos competiciones que estamos jugando. ¿Me permite una pregunta respecto al once inicial por el criterio de minuto jugado? Por ese criterio solamente. No, no, perdón. No, perdón. No, por el criterio de minuto jugado. No, le iba a hacer la pregunta siguiente. Parecía que hoy podía descansar Sergio Canales, ¿no? Sin embargo, Canales ha sido de la partida, además ha sido un futbolista decisivo en la primera parte. Pero eso lo ha hablado usted con Canales y el futbolista aguanta porque venía de jugar los tres partidos anteriores completos. Sin embargo, ya ha estado también de inicio. Bueno, sí, estamos siempre evaluando con el cuerpo médico, con los probadores físicos, la recuperación de cada uno de los jugadores. Desgraciadamente, Sergio, por distintos motivos, está lesionado Nabil. Nos cuesta más encontrar un sustituto en ese lugar. Pero también lo he dicho muchas veces, un jugador no tiene ningún problema jugar tres partidos en una semana. Y creo que Sergio está preparado como para hacerlo. Ahora, jugar nueve partidos en 30 días a lo mejor sería una carga excesiva. Pero no creo que Sergio, esté sintiendo físicamente el esfuerzo, era importante que él estuviera, era importante clasificar hoy día. Y ahora ya pensaremos cuál es el mejor equipo para el próximo partido el domingo. Los límites están condicionados con las actuaciones personales y colectivas. Así que nosotros el objetivo que tenemos que proponernos y el límite está tratar de ganar Almería aquí en casa el día domingo. Por eso es que tenemos equipos que se refrescan a lo mejor físicamente. También lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que el desgaste mental de volver a ponerse en modo competitivo, de pelear cada balón, es más difícil que la parte física. Por eso que lo hizo tanto que en el grupo haya esa intención de demostrar que cada uno está capacitado como para hacerlo. Así que tenemos ahora un partido en Almería, no estamos pensando nada más que más allá de eso. Después hay un parón por un Mundial largo. Lo importante es sumar ahora en la Liga y ya que estamos clasificados en la Europa League. Míster, usted nunca suele hablar de los árbitros. ¿Me da la impresión de que el de hoy ha perjudicado al Betis con tantas tarjetas amarillas, faltas, que siempre eran en su contra? Me da la impresión que quiero mantener la misma línea, no referirme a los árbitros. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, buenas noches. Gracias.